Hola vloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy voy a cuidar por un día a Meo y Talaza. Por si no saben quiénes son Meo y Talaza, son las perritas de Nina. Y antes de que comencemos con este increíble video, les invito a que se suscriban, también denle like al video por si quieren más videos como este y quédense hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Buenos días vloggers. Bueno pues hoy, como está en el título de trabajo, vamos a hacer... Ay Dios, es que estoy bien dormida, bien dormida. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer, pues cuidando un día a las perritas. No, 24 horas. Un día. Ok, ok. Porque tengo que hacer además cosas y pues así, entonces 24 horas, pues no. Ok, ok. Y ya vloggers, así que acompáñenme. Bueno, pues ya vamos a comenzar y vamos a ir al estudio a ver si están las perritas aquí. Ahí porque aquí no están. Soy bien sola. Bien. No, 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 no. ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? Vamos por agua. Bueno, vamos por su agua, ¿ok? ¿Quieren agua? Toma agua. Vengan niñas, que yo las voy a cuidar ya. Vámonos al cuarto, vámonos. Vénganse. Ay, ya, 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 ya. Otra vez se pusieron bien locas, otra vez, otra vez. No, esta es una que está bien, la otra que... Ay, no. Ahorita me voy a empezar a lamerla. Voy a ver tantito mi celular, vloggers. Ya. Y no, no, no. Me mordió el pelo, vloggers. Para sacarme mi liguita del pelo, miren. Bueno, el punto es que ahorita voy a... Ay, me cansé. Me cansó, ganó. Y ahorita ya le doy de desayunar a las bebés. Esa fue buena. Vloggers, miren, mi hermana ya les doy desayunar. Y este, veo, sigue comiendo. Es un platillo también bonito. Y tal, la febrera acabó el suyo. Pero bueno, vloggers, ¿qué creen? Ayer, bueno, les voy a contar un pequeño story time. Bueno, hagan de cuenta, ayer yo estaba con mi hermana en el estudio. Y pues, este, las perritas igual estaban ahí. Entonces mi hermana me pidió un favor que dejara una ropa que estaba ahí aquí al cuarto. Entonces me paré, no traía chanclas. Ni calcetines. Entonces me paré, había un charco de pipí y la pisé. Mi hermana se rió. Niños, siéntense con mamá. Ay, ay. Salud. Me mordió el pie. La palaza. Hola, vloggers. Este, ahorita vamos a sacar a las perritas. Y pues ya. Salud. Qué bonita. Y pues ya. Ah, sí, estoy en el balcón. Entonces, este, ahorita las vamos a sacar. Y pues ya. Meo, meo. Hola. Todas puercas. Es que se metieron ahí y pues bajaron. No le hacen caso a Meo. No. No le hacen caso a Meo. Mi amor, no te hacen caso. No quieren jugar contigo. Buenas noches. A continuación, Meo intenta hacer amigos con Talaza. Pero no puede, Meo. Intento dos. Y intento tres. Ya mejor me callo. Ahí se ven. Bueno, vloggers, ya llegamos a la casa. Y pues mi hermana va a meter a bañar a Meo y Talaza. Porque no saben lo puercas que quedaron, vloggers. O sea, todo. Pero bueno, este, pues mi hermana las está bañando. Y ya. Bueno, vloggers, este, ya me bañé. No les grabé porque una historia larga. Y pues ya las perritas también las bañó mi hermana. Y pues. Vamos a servirles agua ahorita para que estén hidratadas y bien fitness las morras. Vénganse, niñas. Vénganse. Tum, tum, tum. Vloggers, ahorita voy a ir a Loxo. Bueno, a la... ¿A dónde vamos? A Tufa. Ah, ok. Vloggers, ahorita vamos a ir al súper. Pero antes mi hermana les dio premios a las niñas para que comieran y estén quietos mientras nosotros íbamos a la plaza a comprar comida. Sí. Dos mil años más tarde. Vloggers, ya llegamos. Ah, ok. Vloggers, ya llegamos a la casa. Y pues, este... Ay, no. Estoy en la cama de Nina. Es que... Bueno, el punto es que... Como Alas dijo, ya llegamos a la casa de Nina. Y pues de que fuimos a comprar cosas para comer porque no desayunamos. Y pues a las perritas ahorita le vamos a dar los premios porque se quedaron aquí comportadamente. Y ahorita vamos a comer. Las perritas ya comieron. Y pues, nada. Vloggers, todo me pasa a mí. ¿Qué creen lo que me pasó? Me corté. Es que estaba limpiando un... Tarraza. Estaba limpiando un traste y pues me corté por mesa. Y me caen. Ah, vloggers, sí, por cierto. Este, no les grabé cuando me oí. Tarraza. Este, comieron ahorita. Pero ahorita le dimos premios y ya. Pero ahorita, obviamente comieron porque si no, se mueren, se mueren. Y pues ya. Vloggers, ya vamos a comer. Y vamos a comer pasta y agua de melón. Vloggers, ya acabamos de comer. Y pues ahorita vamos a ir a la tienda para comprar cositas para un video que voy a hacer después de este. Pero pues no les voy a decir porque si no, no lo van a ver. Y pues ya voy a comprar las cosas para el video. Y pues nada, acompáñenme. Bueno, bye. Ahora sí, adiós. Estaba editando un video. Y pues ya, entonces se quedaron a esperarme aquí. Y si ven esto, es que también estaba comiendo unos cacahuates bien deliciosos. Bueno, se quedaron dormiditas. Ahorita les voy a dar un premio. Y ya. Siga, siga, siga. Vloggers, ahorita voy a trapear porque le hicieron del baño. Vloggers, de que me puse a jugar un montón con estas perritas, ya me cansé y ellas siguen jugando. O sea, siguen jugando. No se cansan, no se cansan, ganso. Ah, y por cierto, ja, ja, ya me puse la pijama, ya me la puse. Ay, me muertiste. Vloggers, no se enfoca bien, pero voy a cenar pasa. Dos mil años más tarde. Vloggers, son como las diez y media y ya nos vamos a dormir. Y pues, no les dije, pero Romeo o Talazada, no sé quién de las dos, mojó la cama. Entonces, pues, pues, se mojó la cama de pipí. Pero bueno, no importa. Nos dormimos con esto. Y pues ya, vloggers, me gustó este reto. Me encantó. Así, miren, así y así. Y pues ya, así que vamos con los de los. Hola, vloggers, saludos para Catecornio Sofi, mi amiga Camila Mayán, Sesinaba, Abigail Giliana, Ale Padilla, Isabel Méndez, Marlena Forsesca, Perla Karina Pérez Flores, los slimes de pegamento Elmer, Yadera Ferrada, Julieta Martínez, Tommy Urra, Slime 3D Tags, Giancarlo CJ, Valery Gameplays Pro XZ331, La Reliquia Mayor, AB3109, Citlaly González, Las Reinas del Ballet, Yamila 558, Christopher Pacheco, Natali 2, Fabi Crack08, Ángela González. Y esos fueron todos los saludos, vloggers. Recuerden que si quieren un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es quedarse en todo el video, darle like y suscribirse. También activen la campanita y poner el hashtag Saludame Mitch para que yo los pueda saludar. Adiós. Y espero que les haya encantado este video, suscríbanse y denle like y con esto me despido. Adiós, adiós, adiós. ¡Tamos, papá!